Julia Santibáñez fue tan bueno el primer Lado B que hiciste la segunda temporada, como diríamos en la serie de y una de las cosas yo no leí el primero porque hablamos muchas cosas entonces leí el segundo entonces digo, ahora tengo que leer el primero sí o sí, porque me da la sensación de que eres como una chumba literaria pero al mismo tiempo ¿Qué es chumba? Chumba es alguien chimentero alguien que va a los chimentos de la literatura ¿A los cimientos? ¿A las bases? No a las cosas que se dicen por atrás probablemente a chisme también y al mismo tiempo creo que hay como un estilo hay un estilo de absorber una literatura que se cuece al lado tuyo con mucho vértigo me parece ¿No? Gracias Mónica antes que nada gracias por los cariños gracias por la entrevista y gracias por lo que dices me emociona que lo veas así porque efectivamente hay una intención estilística no solamente de comunicar los hechos sino además de hacerlo de una manera específica busqué busqué darle un tono ameno divertido pero también literario finalmente soy escritora soy poeta como tú y eso no se puede olvidar fácilmente entonces cuando empezaba a escribir el volumen uno pues quería hacerlo como más formal pero de pronto dije uno no se trata de eso porque justo el tono del libro es que sea muy irreverente si se quiere y dos pues yo no puedo negar quién soy y yo no soy alguien solemne entonces pues también me quiero divertir yo y si me divierto yo es más probable que los lectores se diviertan entonces pues de ahí un poco la combinación de los muchos sombreros que tengo por un lado la parte académica licenciatura y medicina en letras y se muestra en la bibliografía en las fuentes en lo acucioso y muy riguroso de la investigación pero por otro la poesía el juego con las palabras la búsqueda de neologismos el el deslumbramiento ante posibilidades de las palabras que no siempre están ahí entonces creo que todo eso se combina en el lado B una de las cosas que vemos que ve el lector también son las cosas que te gustan y las que no por supuesto que eso no está tan evidente pero uno va metiéndose un poco en la narración y uno descubre las cosas que te deslumbran las cosas que te sorprenden así ajá si fueras una niña si totalmente estoy ahí o sea no puedo no puedo no estar finalmente es una crónica cultural del siglo XX de los años XX a los 70 pero es como si yo me metiera a convivir con todos estos personajes de hecho voy a voy a confesar algo que no he dicho no sé si lo dije en el lado B1 probablemente lo dije no sé pero en este lado B2 seguro que no lo he dicho y es que mi querido Beth tuvo la ocurrencia de ponerme tanto en el o sea en las ilustraciones de los forros tanto en el lado 1 como en el lado 2 y yo en el lado 1 le dije no Beth no por favor no me pongas quítame porque la gente va a pensar que yo me siento a la altura de Elena Garro Inés Arredondo Aurora Reyes y para nada y me dijo no no es que no lo veas así yo lo pensé más bien como que eres una periodista que está conviviendo con ellos y viendo qué dicen y con quién se está peleando este y el otro día se puso jarra y el tercero está inseguro de lo que acaba de escribir en fin entonces me dijo te vi como una periodista conviviendo con ellos en esta fiesta y entonces por eso te puse y dije bueno ok así me quedo un poco más tranquila pero sí efectivamente estoy ahí en mis filias y fobias en el lado B1 por ejemplo hay un capítulo sobre el café a mí en lo personal no me gusta el café entonces me di a la tarea de pensar por qué entre escritores es una bebida tan popular el café se reúnen en cafés toman café recomiendan café regalan café y entonces bueno hay un capítulo dedicado a las cafeterías como espacios de encuentro literario pero también a la afición del café y termino diciendo pues qué bueno que a todos les gusta a mí no me gusta y lo mismo que este lado B2 o sea están mis afectos Aurora Reyes es una muralista que me encanta y a la que le tengo un aprecio especial Enriqueta Ochoano se diga una poeta espléndida extraordinaria que se lee poco hoy y también seguramente se dejan traslucir mis fobias por ejemplo Raúl Velasco eso es cierto ahora también es cierto que el libro como que por supuesto habla de gente que no es escritora también da la sensación me parece a mí que después de leer el libro uno quiere leer los libros que menciona y quiere conocer a esos escritores eso me parece brillante pues me fascina que lo digas si ha pasado mucha gente se ha acercado a decirme que después de leer el libro fue a buscar a tal autor a autor vio las películas de Tintán fue a una exposición de Joy LaVille en el Museo de Arte Moderno en fin y ese es el objetivo último del libro es ese abrir puertas y ventanas a personajes que quizá nos han pasado desapercibidos pero que vale la pena realmente vale la pena acercarnos a su trabajo yo los he ido descubriendo de a poco como bien dices no solamente hay escritores y tuve un esfuerzo hice un esfuerzo y tuve un cuidado especial de que no se cargara demasiado de la literatura porque mi deformación profesional pues lo hubiera hecho muy sencillo entonces metí músicos bailarinas cantantes actores y actrices de cine una vedeta un conductor de televisión en fin pero creo que cada uno de ellos forma parte de este rompecabezas del siglo XX mexicano que todavía hoy nos alimenta entonces es parte de la idea que al terminar un capítulo digas yo no tenía idea de quién era Bona Tibertelli voy a buscar a ver qué hay de ella qué puedo encontrar en la web o en algún libro en fin y eso me emociona mucho porque ese es como digo el fin primero y último que persigue el libro no que se queden con el lado B sino que de ahí abran otros libros otras posibilidades de cultura ahora próximas a festejar el día de muertos en México ¿qué dirías tú con esta perspectiva mexicana que tienes de la cultura digamos es realmente mexicana tú eres mexicana ¿cómo viste ese tema? Pues mira la muerte nos traspasa en México tenemos una tradición desde el México prehispánico de mucho contacto con la muerte ahí están las guerras floridas donde se atrapaba al enemigo para después desollarlo está Xipetote el dios prehispánico que es un dios desollado está por supuesto la extracción del corazón en fin nos acompaña la muerte de una manera muy singular y muy subrayada ya que el día de muertos en una tradición prehispánica me parece que ya llevarlo demasiado lejos y cometer un anacronismo sin embargo creo que de alguna manera sí continúa esta suerte de obsesión de fijación que tenemos con la muerte no necesariamente festiva como a veces tienen los extranjeros aquí celebran la muerte bueno no igual nos azotamos y lloramos cuando se nos muere alguien cercano no es que hagamos una fiesta bueno en algunos lugares se hace fiesta pero no significa que no esté doliendo creo que es parte de una cultura híbrida la raíz mexicana la raíz mexicana de hoy no puede negar su esencia mestiza no somos ni una cosa ni otra somos un conjunto una mezcla un coctel molotov y ahí está muy presente la muerte tanto por el lado prehispánico como decía como por el lado español no me digas que la religión católica no tiene a un crucificado al centro y se le venera entonces por ambos lados nos llega la muerte la muerte muy gráfica muy plástica muy presente creo que de ahí no había escapatoria los mexicanos del siglo XXI por hablar de nosotros que estamos aquí hoy pues necesariamente tendríamos que impactarnos con eso y tendríamos que abrevar de ello para de alguna forma comunicar nuestra identidad entre muchos otros factores ¿no? El libro se lee muy divertidamente tú lo escribiste en forma divertida también ¿no? Pues yo me divertí mucho al escribirlo quería que la gente se divirtiera me choca esta postura desde que estaba en la facultad de filosofía me choca la noción de vamos a hablar de los grandes escritores y vamos a engolar la voz me choca esa postura y creo que en parte tiene la culpa ese tono tan falso y tan impostado de que mucha gente se aleje de la literatura de la poesía del cine de las bellas artes en general porque eso no es para mí eso no tiene nada que ver conmigo entonces la idea del lado B desde el volumen 1 y en el volumen 2 es que sea algo divertido que aprendas que conozcas que te reten personajes que te interesen cosas pero no por eso dejes de reírte y el libro yo en general lo escribí de madrugadas porque pues durante el día la chamba pues te absorbe tengo dos chambas y pues te absorbe me absorbe tú sabes de qué estoy hablando porque tú eres tú eres muy obsesiva como yo del trabajo entonces empezaba a las 10 y media a 11 a escribir terminaba a 2, 3 de la mañana todos los días entonces era muy gracioso porque él tenía que cerrar la puerta del estudio que de pronto soltaba risas soltaba carcajadas iba a despertar a mi hija porque yo misma decía no espérate o sea ya tienes que ponerte un poco seria porque entraba como en un en un camino de mucho divertimento con estos personajes muy entrañados a mí me sorprende y me gratifica esta cosa de hacer popular lo antipopular digamos no es decir estamos en un proceso donde la gente cada vez lee menos y eso esto es concreto digamos y no es solamente México quiero decir y esa cosa de acercar a la gente a la cultura yo creo además que la cultura tiene que ver la falta de propensión a la cultura tiene que ver con la ultra derecha yo estoy totalmente convencida de eso creo que si tú no piensas si tú no te cultivas no vas a vas a ser un esclavo finalmente entonces este ¿cómo viste tú esta cosa de hacer popular lo antipopular? como te decía me interesa mucho lo que pasa a ras de tierra me interesa la cultura llamada popular desde Cantinflas y Cati Jurado hasta Tintán Lin May Olga Brits quien en fin me parece que igualmente abonan a la cultura tanto como la obra de ella decía yo Enriqueta Ochoa por mencionar a una escritora que aparece en este volumen a la cual le dedico un capítulo entre otras no me gusta esta división de esto si es cultura y esto no es cultura me gustó el reto desde el mero principio de hacer convivir a estos personajes de esferas aparentemente distintas que en la vida real muchos de ellos se conocían y eran amigos o sea hay un capítulo en este en este volumen que se llama creo que es Intelectualosos y Estrellas del Show Beast o algo así ya no recuerdo cómo exactamente se llama pero por ahí va donde hablo de Rubén Bonifaz Nuño el gran poeta el gran traductor de griego y latín el creador de la biblioteca Graecorum ¿cómo es? Romanorum a Romanorum Mexicana de la UNAM una edición bilingüe por primera vez en la vida se ponía el texto en latino griego y en español bueno ese gran erudito le escribió un libro de poemas a Lucía Méndez ¿cómo te explicas eso? y toda la vida ha pasado que gente de la cultura se acerca de este lado y de este lado se acercan del otro y se generan parejas amistades en amistades entonces me pareció un reto interesante mover el foco de lo que se suele entender por cultura y ahí ayuda mucho y quiero decirlo la portada de Bef o sea el hecho de que la portada de Bef sea tan festiva bueno la portada la contraportada y los forros increíble porque da justamente el tono de una suerte de fiesta de la familia burrón está todo el mundo ahí está todo el barrio ahí congregado tomando está desde Frida Kahlo hasta Luis Barragán por ahí está Cantinflas está Blue Demon con el santo está Rita Hayward o sea que tienen que ver unos con otros tenían que ver muchísimo el mundo de la cultura no estaba en el siglo XX tan atomizado como hoy donde escritores suelen convivir solo con escritores artistas plásticos solo con artistas plásticos eran mucho menos digamos en número pero también la cultura se entendía un poco más digamos de una manera más integral más orgánica no era como ahora que es la era de la hiperespecialización entonces la gente hacía muchas cosas y ahí están muchas artistas del siglo XX que hicieron más de una cosa Naui Olin era pintora pero también escribía pero era modelo pero en fin entonces me gusta esta idea de rebasar las fronteras además estamos en la era de rebasar las fronteras sexogenéricas pero las fronteras de los países pero las fronteras de los géneros literarios entonces dije ¿y por qué no borramos también las líneas artificiales y artificiosas que separan la cultura culta de la cultura popular y ponemos a todos estos personajes a convivir esa fue parte de la idea original digamos una idea brillante que ha dado los libros maravillosos y bueno la última es ¿qué pasa con la poesía? la poesía sigue caminando nada tendría sentido si dejo la poesía de lado nada absolutamente de lo que hago tendría sentido la poesía es el eje y es el centro y es la maquinaria que está ahí dando fuerza entonces claro sigo escribiendo poesía la sufrí un poco durante la escritura de lado B2 porque estaba muy cargada de trabajo entre el trabajo y la escritura pero aún así creo que no pasaron dos días sin que escribiera algo aunque sea un poco un rato corrigiera un poema escribiera intentar esbozar uno nuevo en fin entonces la poesía ahí sigue viene el año que entra un nuevo libro de poesía que ya está no solamente aceptado sino incluso formado por la editorial que lo publicara todavía no sé cuál pero estoy muy contenta por eso y nada yo sigo escribiendo y hasta el último día de mi vida voy a escribir poesía se publique o no se publique lo sepa o no eso es algo que más bien parte de una necesidad interior mía creo que creo que en eso nos entendemos tú y yo sí exacto me pasa lo mismo muchísimas gracias un abrazo enorme gracias a ti un abrazo muy fuerte gracias gracias